¡Qué rico! Nos encontramos con el Kerendón Xavier Ruiz, 17 años, cuarto lugar en 100 metros pecho. ¿Ese resultado para ti qué significa? Significa mucho para mí y para mi familia. Realmente algo que no me esperaba. Estaba sembrado número 15, número 13, algo así. Antes de venir aquí pude hacer la final y quedé quinto por la mañana y pude mejorar un puesto ahora en la final. Xavier, háblanos de esa carrera. Hombres, personas que llevan mucho tiempo. Tú estás debutando en estos Panamericanos. Mucha velocidad hoy en los 100 metros pecho. Sí, fue algo que... Una carrera que de verdad me llevo mucho aprendizaje de esto. Conozco a todos estos competidores. Los admiraba cuando era pequeño. Puedo competir con ellos y puedo decir que ya puedo nadar con ellos. Y es algo que de verdad me enorgullece mucho. También viene de tu primera final. Octavo lugar en lo que fue los 200 metros pecho. Eso te motivó, te ayudó para que días después estuviese en una mejor condición. Y hay que dar entre los mejores cuatro de América. Realmente me ayudó en cuestión de que supe cómo organizar mi comida, cuándo descansar. Ya que tenemos poco tiempo entre preliminar y final. Y ahora lo pude manejar mejor que mi primer evento. ¿Hubo alguna situación que tuviste que superar para este evento? ¿Salud, descanso? Sí, mucha gente no sabe. Pero cuando salí de mi carrera de los 100 metros pecho en sábado, tuve como un food poisoning. Y estuve desde las siete de la noche hasta las uno de la mañana vomitando, vomitando, vomitando. Y realmente ayer no pude practicar casi y nada. Pero no me concentré en eso. Quise seguir descansando. Y nada, hoy es un día nuevo y pude ejecutarlo bien. 200 metros, cuarto lugar. 100 metros pecho, octavo lugar. Esto es una proyección para ti para seguir otro ciclo olímpico. ¿Qué metas tienes luego de estos resultados en tus primeros Juegos Panamericanos? De verdad que me voy muy contento de aquí. Quisiera seguir mi preparación para París 2024 y seguir preparándome para el próximo ciclo para llevármela de oro. Saludos para papá, mamá, la gente que te quiere, que te ama, que te apoya. Desde ese día uno que has estado entrenando para convertirte en una gran y excelente promesa de Puerto Rico. Claro, le doy gracias primeramente a mis padres, a mis padrinos que vinieron aquí. Consiguieron taquillas hoy por la mañana. Gracias a Dios me pudieron ver en mis dos carreras. Y segundo a mi equipo, a Yesiel, a Bayo, a Yaro, a Cristian, a Nilda. Un saludo especial a Yesiel Bazar, mi entrenador en Puerto Rico. Y de verdad, gracias a ellos que estuvieron apoyándome estos días. Como me dejaron, me seguían apoyando después del 100 pesos que no tuve la mejor carrera. Y también allá en Puerto Rico, gracias a la gente que me envía mensajes siempre. Está pendiente a mí. Les la gusta, gracias. Gracias, Javier. Gracias. 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 Gracias.